Dice así, dice así, dice así. En una habitación de hotel... ¡Oh, me ha dado a verlo Jaime López para decirlo! En una habitación de hotel se está muriendo aquel que se mamó un cóctel de cianuro, sé que es duro, te lo juro, mujer. Me violó sin pensar que iba a lograr en tan triste lugar. Mas la psicosis le preparó la dosis, ¡Ay, tenía cirrosis, mujer! Y hoy que se va a morir, no se va a arrepentirme, nunca sepa divertirme más. Cuando tú muera, olvida a la güera, aunque no quiera, mujer. Y aquí estaría la sorpresa, ¿no? Y luego se repite. Esta canción la hicimos en 1980, cuando un ciudadano de Estados Unidos se suicidó en un hotel al saber que había ganado las elecciones Ronald Reagan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!